¿Qué pasó? Unos jóvenes en una bodega comienzan a experimentar extraños eventos paranormales en el sitio, lo que logran registrar es bastante impresionante, vamos a verlo. Aquí nadie duerme, nadie vive. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué hiciste caer? Nada. ¿Nada? Espérate. Tenga la puerta. Espérate, espérate un ratito. Mira cómo se mueve. Uy, ahora. Ten la puerta para que no entre viento, para descartar que es el viento. Voy a enfocar hasta acá. Voy a enfocar hasta aquí. Oye, ¿qué sonó por ahí? ¿Una rata? Uy, no hay nada. Voy a enfocar por aquí. Está una tele nomás. No hay nada, oye. Voy a enfocar por acá. Vélez y se sigue moviendo por acá. No hay nada. Sí. ¿Qué pasó? ¡Uy! Nuestro seguidor Javier Bucarelli de la ciudad Rosario, Argentina, nos envía un video en donde un fantasma es captado en una galería, donde se alcanza a ver como una especie de sombra sube las escaleras. Un suceso bastante impactante. Vamos a verlo. Nuestro seguidor Ángela Soto de Costa Rica nos envía un video en el 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 video. Se envió un video que encontró en la plataforma de Tik Tok, en donde con una cámara infrarroja logran captar una presencia impresionante. Vamos a verlo. ¿Quién está ahí? No sé, era. Mira. No hay manera de este lado, era. No hay manera de este lado, era. No hay manera de estar aquí. ¡No hay manera de estar aquí. cari gómez nos envía el siguiente vídeo la joven youtuber clary rebolledo va a un panteón a hacer una exploración urbana en donde registra varios sucesos escalofriantes y bastante extraños les dejamos la exploración completa desde su canal este es el documento y empezamos con la exploración pueden dejar su light hace ratito que llegué en la tumba no puedo enfocar mucho pero en una de estas capillas había un hombre parado y Gracias. Gracias. Amén. Eso no es normal, amigos. No sé si alcanzan a ver. Ay, por Dios. Ay, Padre Nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ay, Señor, tu voluntad entera, como en el cielo, danos a nuestro pan de... Ay, nos ofentes así como también nosotros, pero no vamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No puedes hacerme daño. No sé si vieron. Se vio... Eran bastantes aves y empecé a rezar y la cruz se me vino encima. Sí. Ay, Dios, no puedo ni hablar. No puedo ni moverme, se los juro. Se escuchó un grito bastante fuerte y la cruz se cayó. Ay, no, 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 no. Ay. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, avísenle a Chava que si me puede alcanzar. Ay, ching. Padre nuestro, que seas santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que sea, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos da nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. La sangre de Cristo es más fuerte que tú. Nada puede contra ella. Chava. Chava. No puedes sostener tantitito la cámara, por favor. Empecé a transmitir y me vine rápido porque se me cortó hasta que vi los comentarios de la gente y me empezaron a mandar mensajes que necesitabas ayuda. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? ¿Qué pasó? Ya no vi. Solo vi que me empezaron a mandar mensajes a la página en mi perfil y todo. ¿Qué te pasó? Se cayó una cruz. Me empecé a moverlo de una tumba. Ajá. ¿Pero estás bien? ¿Tú estás bien? ¿Te lastimaste o algo? No. La sangre de Jesucristo es más fuerte que tú. Nada puede contra ella. En este momento cualquier portal que se haya abierto cualquier puerta queda cerrada en nombre de Jesucristo nuestro Señor. No puedes hacernos daño. Solo venimos, solo nos vamos. Todo lo malo que habita en este lugar aquí se queda. ¿Todo bien? ¿Estoy segura? ¿No estás lastimada? ¿No tienes nada? No. Sentí que me desmayo. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hoy? ¿Sí viste eso? Sí. Estaba yo ahí, ahí parado arriba de mí estaban todas esas, ¿sabes? Estaban arriba de mí todos. No inventes, se cayó horrible la cruz. ¿Se te cayó una cruz encima? Sí. ¿A ti? ¿O en dónde? Empecé a ver cuando llegó la, no, la parvada de muchísimas aves. Ajá. y me empecé a hacer para atrás para que pudiera enfocar y la pudieran ver. Y empecé a rezar. Ok. Y de momento cuando empecé a rezar se cayó la cruz y me empecé a hacer para atrás y se empezó a mover la puerta que estaba atrás de mí. Ajá. y empecé a rezar más fuerte y la cruz empezó a mover una cruz. Sí. Yo creo que es momento de que de que salgamos para que pueda cerrar bien. No quiero que nos siga lo que hay acá. Ajá. Pero tú estás bien segura. No te pasó nada. Es que me decían que te habían lastimado a ti por eso te preguntaba lo de la cruz. Sí. Ajá. Ya se volvió a escuchar lo que escuchamos cuando entramos. ¿Escuchaste? Sí. No sé. Pero estás bien segura. Sí. No te lastimaste. No te pasa nada. Vamos a salir ya. No, estoy bien. Estoy bien. ¿Segura? Sí. Solo se asusta. Sí. Sí. ¿Escuchaste? Sí. Vamos a retirar. Solo venimos y solo nos vamos. ¿Eso es lo que escuchabas? No. No, 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 no. Estoy. No, 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 no. A mí me impresionó mucho eso de las aves. Te digo que yo estaba abajo de todas ellas. Estaban encima de mí. No, es que de verdad fue muy impresionante. No me podía ni mover del lugar. Ajá. Y pues vamos a vamos a cerrar. Vamos a cerrar, amigos. Para que esto se tranquilice un poco porque lo que me platica Clau y ustedes me ponían que estaba en peligro. Si me alerté, me viene rápido. No la vi luego, luego. No sé si venía con la lámpara apagada. Vamos a cerrar bien porque ahorita nos vamos a Vamos a salir. Vamos a cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video o fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Gracias!